¡Tira el arma! ¡Tira el arma! ¡Te tenemos rodeado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vete con ellos! ¡Vete con ellos! ¡Vete con ellos, sencilla! Yo voy por el otro departamento, pues, tú tápala hoy ahí. Vamos adentro, Alfaro. ¡¿Qué me hiciste, mi a*****?! ¡Fuente el arma! ¡Abajo, pu*****! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sangrieta! ¡Aaah! 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 ¡Muévete, morra! ¡Muévete! 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 ¡Suéltame! ¡Te hice una pregunta! ¡Suéltame, perro! ¡Que no te puedo dar a la chica! A mí nadie me quita de la cabeza que tú quieres Pero no querías tener un huevo con ustedes muerte, hija! ¿Cómo ves? Ah, sí. ¿Cómo ves? ¿Pues? Claro. Sino que quería liar a co*****. ¡Muévete! ¡Ah! 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 ¡Muyenme! ¡Pedro! 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 Toro, Toro, ¿dónde está el Chema? Toro, ¿dónde está el chema, Toro? ¡Habla, Toro, habla! ¿Dónde está el chema? Están entrando en este momento los cuerpos del Toro y de Manny. Lo siento mucho, Chema. Se mataste al Toro y al Manny, cabrón. Acabas de firmar tu sentencia de muerte, hijo de tu madre, porque te voy a despejar a ti y a toda tu familia, cabrón. Esos dos, cabrón, eran unos empleados sardos como los tuyos, eran mis hermanos. ¿Y mis empleados qué? ¿No? Que eran padres, hijos, hermanos, cabrón. A sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a tus hijos, a tus nietos, cabrón. Le voy a cortar la cabeza, le voy a poner un puente, hijo de tu madre, cabrón. No, 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 no.